más la que tiene que poner el capital para mantener a los compañeros nuestros porque nosotros cuando peleamos, peleamos por plata o sea, nosotros vamos a hacer un quilombo ahora para sacar plata no es para hacer la revolución entonces esa plata de algún lado sale, la pone el cartón y todavía se la saca bueno, nos la saca todo el tiempo, esto sí es cierto pero a la larga es cosa de ganancia hay un sector que a pesar más la que tiene que poner el capital para mantener a los compañeros nuestros porque nosotros cuando peleamos, peleamos por plata o sea, nosotros vamos a hacer un quilombo ahora para sacar plata no es para hacer la revolución entonces esa plata de algún lado sale, la pone el cartón y todavía se la saca bueno, nos la saca todo el tiempo, esto sí es cierto pero a la larga es cosa de ganancia hay un sector que a pesar gracias por ver y Gracias por ver el video.